Después de un largo camino de alegría y tristeza, hoy iremos al altar de Dios para la bendición de nuestra boda, reafirmando nuestros sentimientos y que sea Él quien bendiga nuestra unión con amor y fe hacia la felicidad. Nuestra boda, Carlos y Juana. Queremos hacerles partícipes de nuestro enlace matrimonial con la bendición de nuestros padres. Padres del novio, Asensio Mamani Orduño, Catalina Pazaponce, Ausente, Padres de la novia, Andrés Copa Mamani, Bárbara Ramírez de Copa, que se bendecirá el día sábado 29 de octubre a horas 10 a.m. en la parroquia Santa Rita de Castiá, ubicado en la Rua Santa Rita 799 París. Pasada la ceremonia religiosa, ruegan acompañar al Salón de Eventos Casa Grande, ubicado en la avenida Octavio Braga, Mesquita 128, Vila Fátima, Guarulhos, Sao Paulo. Al mismo tiempo hacemos la invitación al segundo día de boda, conteo de regalos, el domingo 30 de octubre en el Salón de Eventos Poma, desde las 14 horas. Ubicado en la Rua Doctor Miguel Paulo Capelvo, 134, Barrio de París. Padrinos de religión, señor Jaime Tumiri Maita, señora Gladys Venegas de Tumiri. Padrinos de civil, señor Gabriel Vilca Mamani, señora Marcela Villanueva de Vilca. Padrinos de torta, señor Hugo Acuña Centeno, señora Beatriz Mamani de Acuña. Padrinos de conteo, señor Abdon Cochi Cochi. Señora Juana Colque de Cochi, padrinos de decoración, señor Oscar Flores, señora Gaby Lucy Mamani de Flores. Padrinos de sorpresa, señor Willy Santalla, señora Lourdes Roque de Santalla. Invitados especiales, Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos, la paz maravilla del mundo, filial en Sao Paulo Brasil. Fraternidad Verdadero Escuventud Intocables, filial en Sao Paulo Brasil. Fraternidad Cultural Señorial y Limani, filial en Sao Paulo Brasil. Fraternidad Fanáticos del Folclor, filial en Sao Paulo Brasil. Contaremos con los grupos internacionales del momento. Grupo de Garzones Los Internacionales, Juveniles Académicos Bares. Grupo Folclórico Añorando Bolivia. Si quieres volver, dímelo, no me hagas sufrir. Agrupación e inspiraciones de los hermanos chanquis. Llegan desde el Perú, agrupaciones Los Capos. La agrupación Los Capos. La agrupación Los Capos. Totalmente confirmado, este sábado 29 de octubre, en Sao Paulo Brasil. En el día de hoy, el mundo de Carlos y Juana. La agrupación Los Capos. Más rico, más cerveza para el que me hagas que sea feliz, que sea feliz. En tu otro amor que no entraste, a Dios rogaré en mi soledad. Después de mucho tiempo, llegan exclusivos para la boda. Los días 29 y 30 de octubre. Desde el Perú, Hugo David y su grupo internacional, Delirios. Si tienes la vida, cuéntate, no seas duro. Hola, soy yo, Daniel, jornalista del grupo de Juárez. Y quiero que te vayas, este mundo de la vida de la victoria. Estaremos en Sao Paulo Brasil. En la boda de Carlos Mamá y Juana. En la boda de Carlos Mamá y Juana. En el salón de tres, Casalán, Guarín. Estamos en la boda de Carlos Mamá y Juana. En la boda de Carlos Mamá y Juana. Hugo David y su grupo internacional, Delirios. Más allá no me jodas, vete, vete, fíjate feliz con él. ¿Y qué te has creído? ¿Y tú qué pensabas? Que iban a llorar, llorar por ti. Pero me río, me río de ti. A todas nuestras amistades que no pudimos hacer llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente. Invitan los novios Carlos y Juana. Sao Paulo Brasil, Octubre 2022.